¿Qué es el Ollido del Lobo? Hay un anhelo de raíces renovadas en vuestro sonido y en vuestra propuesta. Entonces, yo te he dado una serie de notas que simplemente he sacado de escuchar fundamentalmente vuestro primer disco, que es a mí el que más me ha gustado, Viejo Mundo, y luego ver vídeos vuestros. Os he visto en directo en Raíz Ibérica. El concierto que os vi en Raíz Ibérica el año pasado, 2016, me impresionó. La verdad que veía absolutamente impactado. Dije, joder, vaya maldito ceremonial que acaban de hacer, ¿no? Bueno, pues aquí yo tengo varias cosas. La primera es que cuando escucho Árnica, cuando veo vuestra propuesta, encuentro que hay una especie de, no voy a decir obsesión, pero sí que el foco está puesto en lo ancestral, en lo atálico, en la mística de la naturaleza, del mundo rural, de los animales, de los antepasados, de la sangre, de los ancestros, del anhelo del espíritu del guerrero, de la fuerza interior. Entonces, todo esto yo no puedo evitar plantear de dónde surge esa búsqueda o esa propuesta tan enraizada en lo ancestral, en la búsqueda de lo perenne, que parecería que según vuestra propuesta llevamos dentro como dormido. Y tiene que despertar otra vez, ¿no? ¿Va por ahí la cosa? Yo creo que sí, va perfectamente por ahí. O sea, nosotros desde Árnica, creo que una de las principales misiones que tenemos, misiones, por llamarlo de alguna forma. Tarea, que sí. Sí, pero me gusta más misión, porque tiene más responsabilidad. Si una misión es algo en lo que está más implicado. Exacto. Entonces, para nosotros Árnica conlleva una responsabilidad vital, y es recuperar lo que es el humano en su forma más brutal. ¡Joder! Esa es una misión. Ah, sí. Recuperar lo humano en su forma más brutal. Y cuando digo brutal, que tiene su forma más pura, más poderosa, más... Cristina, quiero decirle que el joven y por hoy está completamente perdido. Muy bien. O sea, ¿tenéis entonces una visión crítica de lo que hoy por hoy es la humanidad? Totalmente. Estamos viviendo en una sociedad que está perdida. ¿Podemos hablar al 80% de la sociedad de basura? Yo creo que a lo mejor está bien. 80% de basura. ¿80%? Sí, creo que sí. Suena muy pedante, suena muy... Sí, como arrogante, de decir, está perdido y yo busco el hombre cristino. Yo creo que sí, me sé qué. Al final, estamos viendo y escuchando y viviendo y siendo, de alguna forma, subllegados por unos mensajes... Sí, de una baja persona. Que son totalmente antihumanos. Bueno, pero por eso conectáis con los judos, antihumanos. Antihumanos, o sea, no somos humanos. Más. Somos pos-humanidad, como dice Alexander Dubin, ¿verdad? Sí. Va por ahí la cosa. Sí, yo con Alexander Dubin tengo alguna cosa que no me gusta... Sí, pero bueno, en este caso concreto, cuando describe la pos-humanidad... Totalmente. Entonces, Árnica, en su propuesta, fijaos la frase que habéis dicho, queremos recuperar al ser humano en su sentido más brutal, eminente, pristino, ancestral, enraizado, poderoso. Exacto. Claro, y aquí planteáis una idea que yo tenía anotada, claro, y es que vosotros tenéis una visión crítica del mundo moderno, como ocurre aquí en la Ullo del Lobo. De hecho, tenéis una canción que a mí me gusta, que dice, esta ya no es tu tierra. O sea, donde venís a decir, no, es que esta tierra que creías que es tuya ha sido como devastada, robada y aniquilada, a lo mejor hasta por ti mismo sin darte cuenta. Esa es que el concepto de Árnica nació como una especie de necesidad de lucha o de vía de escape, o vía de modo como quieras, contra el mundo moderno. Una pregunta, en esa vía de escape contra el mundo moderno, con Árnica como misión de decir, no, hay otra manera. Y vosotros, una cosa curiosa, sois de Barcelona y os habéis ido a vivir a Soria, a un pueblecito, una zona rural de Soria. Eso tiene que ver también con la búsqueda de raíces y del contacto con lo atávico y lo... Esa es nuestra sangre directa. Tanto Caras como yo somos de sangre soriana. Vuestras familias, las raíces de vuestra familia están en Soria. Y ya me he vuelto a la raíz, me he vuelto a vivir en lo que... ¿Y notáis que viviendo en Soria, además con esa intención de buscar raíces, notáis que eso os inspira más para hacer vuestra música? ¿Vuestra música está más inspirada al estar más cerca de la tierra de vuestros antepasados? Para nosotros posiblemente sí. Para la gente de Soria lamentablemente no. Es una buena moneda de... Son frases claras, ¿eh? Hay que tener... A ver, o sea, las ideas son muy claras. Y hay que tener las cosas... Sí, sí, sí. Muy presentes. Y saber dónde estás viviendo. O sea, nosotros no los podemos usar a Soria porque su familia es de Soria, mi familia es de Soria. Cuando los conocimos... Los conocimos en Barcelona de casualidad. ¿Qué existe esta casualidad? O sea, yo estaba pinchando una discoteca un domingo por la noche, un miembro que tocó con nosotros en Árnica nos presentó. Y este es mi familia de Soria, la que también, hostia... Y surgió ya el proyecto y a partir de ahí incluso el viaje, ¿no?, vital de volver a Soria. Un proyecto, ahí comenzó, que creo que es lo importante de Árnica, empezó una hermandad. Es muy importante esa idea, es verdad. La manejáis, además, no solo, quiero decir, en vuestro estilo de grupo, en vuestro proyecto, en vuestra misión, sino que se nota que esa ética de la hermandad se trasluce en las letras, en el mensaje que dais. Empezó una hermandad que es irrompible por lo que sea. Es una devotio celtibérica. Correcto. Es una devotio. Bien, joder, claro que sí sabéis que son mis temas de... Hicimos un 7 pulgadas dedicado a la devotio celtibérica. A la devotio celtibérica, claro. Pero intentábamos llevarlo un paso más allá, o un paso más atrás, no sé si... Al fin y al cabo, llevarlo de una forma diferente. Que era crear una devotio a la tierra. No un caudillo, no un líder, sino a la tierra. A la propia tierra, joder, qué bueno. A la propia tierra. O sea, el juramento de consagración de lealtad absoluta, que es la devotio celtibérica o hispánica, del guerrero al caudillo campeón y a la jefa. Es a la propia tierra. A la piedra que estás pisando cuando caminas hacia el monte para... Y nunca sobrevivimos a la propia tierra. Todo eso, claro, como el que hacía el juramento de la devotio, que no sobrevivía a la muerte de su jefe. Correcto. Pero vosotros habéis hecho ese juramento. Sí. A la tierra profunda, ¿no? De Soria, de España, de Iberia, como queráis llamarlo, ¿no? Sí. Madre mía. Nuestro jefe es nuestra propia idea. Oye, y una cosa. O sea, en esa búsqueda del hombre en su sentido más brutal, pristino y eminente, en ese volver a Soria y hacer un juramento de guerrero, un juramento consagrado como la de Botio, a la tierra y al ver de esas raíces, y no sobrevivir a la muerte de vuestra tierra, efectivamente, como hacía el guerrero consagrado, vosotros tenéis especial creencia o interés con la España prerromana, con el mundo pagano, que es un mundo que yo he estudiado mucho para mi tesis doctoral, soy, bueno, un estudioso de esa cuestión, y vosotros igualmente tenéis en ese paganismo, o en esa España prerromana y precristiana, la fuente fundamental de vuestra inspiración, ¿es así? Correcto. El viejo mundo se ve de una manera muy clara. Correcto. Bueno, es la raíz de Europa y ejerza. Claro, yo ahí diría que yo, de mi propia tesis doctoral, llego a la conclusión de que la España prerromana es, como se dice, la ungenite, significa la patria originaria. Y después ya se produce el despliegue histórico. Roma, los godos, el cristianismo, el islam, la reconquista. Pero la matriz sigue siendo la España prerromana. Pero yo aquí os estaba comentando antes, cuando íbamos a subir de aquí a grabar, que en ese tema del viejo mundo, vosotros reivindicáis mucho el paganismo, y yo siempre digo que en aquellos que contraponemos un pasado ancestral al mundo moderno, el cristianismo medieval, el del románico, el gótico, las cruzadas o el camino de Santiago, también es viejo mundo. Aunque no sea él que os está inspirando a vosotros en vuestra música, obviamente. A ver, yo creo que tanto Dani como yo somos realistas, o sea, sabemos donde está la historia de Europa. Sabemos que el cristianismo, hasta cierto punto, ha alcanzado su máximo desarrollo en Europa, no en Medio Oriente, que es de donde procede. Ha sido en Europa y durante el medievo. Es también importante esto, o sea, de donde procede esta religión, de donde viene, por qué viene. No, no la consideráis originaria de los europeos. No, obvio. Hombre, originaria no es. Pero yo lo que planteo, que no es cuestión de entrar a un debate religioso, yo lo que planteo es, ¿no existe una forma europea de cristiandad, que es la cristiandad medieval, y que esa hace parte también de nuestras raíces? Pero hoy por hoy tú ves a un hombre que es, ah, soy budista, usted que es raro, es una religión extranjera, foránea y cristianismo, ¿es lo mismo? Bueno, en origen sí, pero a tanto el tiempo no. Bueno, está claro que el cristianismo se ha desarrollado más en Europa que en Medio Oriente. Es una idea foránea y cristianismo. Bueno, en cualquier caso, vosotros, la idea que yo, simplemente, si no por discutir, pero para mí, en el aullido del lobo, la cristiandad medieval haría parte de ese viejo mundo europeo. Vosotros planteáis que sí, pero no tanto. Vosotros, la fuente principal tiene que ser la Europa pagana y cristiana. Yo creo que tenemos que buscar un mundo en las raíces y tenemos que excavar muy profundo. Claro, yo ahí estoy de acuerdo con vosotros en que, como he dicho antes, la Urgemal, la patria originaria, está más en ese mundo de celtas, de hímeros, de celtíveros, incluso de romanos, las guerras contra Roma son dos siglos de guerras contra Roma en Hispania. Dos siglos, pero no. Una Roma pagana. Una Roma pagana, por supuesto. Claro, entonces, yo entiendo que esa es la fuente en la que le deis y que es tan inspiradora hasta el punto de que vosotros habéis hecho vuestra misión con Árnica y yo he hecho mi tesis doctorada sobre ese estema. Para que veáis que en realidad yo soy afín a vosotros. Pero que en mi caso, el tema del cristianismo, yo no hago esa, como si fuera algo tan extranjero. Yo digo, cuidado, su origen puede ser foráneo, pero su desarrollo histórico es una cosa europea. Pero vamos, que también ya digo que no quiero discutirlo. Simplemente es dejar que... No, no, yo, yo, la discusión es básica para entendernos, para llegar a un punto. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, y ahora hablando así de una forma muy... Coloquial, ya hace. Hemos tenido nuestras audiencias, hemos tenido skinheads, hemos tenido sharps, hemos tenido independentistas, hemos tenido... Todo tipo de... Hemos tenido... Y todos juntos. ¿Y ha pasado nada? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué ha de pasar algo? ¿Por qué? Porque todo el mundo está buscando algo. Está buscando un origen. Está buscando... Claro, estoy llevando... Bueno, pues, se acaban de llegar al tema que yo quería comentar, que es que vuestra música me da la impresión, en vuestro proyecto, de que hay un anhelo de búsqueda y reencuentro. Esa es la clave que yo voy a dar. Esa es la es. Búsqueda y reencuentro. Y por eso que le hacéis búsqueda y reencuentro en vuestra música, habéis hecho, yo creo, que estáis en el tema de Raíz Ibérica, que hay que hablar del festival. Es el tercer año, ¿no? He oído lo más dos veces. Este año lo volvemos a ver aquí en Soria. La primera participé, además, hablando de la tradición guerrera de la Hispania céltica. Este año se vuelve a hacer en Soria. Bueno, contarnos de Raíz Ibérica, que es un proyecto apasionante. A mí me parece que eso, en el futuro, se hablará como la semilla que dio origen a lo que sé. Ojalá. El concepto de Raíz Ibérica es... Más que un festival, es un punto de encuentro. Sí, que lo es, sí. Encuentro de gente que está desperdigada, que tiene las mismas intenciones, las mismas ideas, y de repente eres como un oasis de tres días. Sí, sí, sí. Que puedes encontrarte con gente, que puedes hablar de lo que quieras, y sabes que más o menos... Pero todo alrededor de ese concepto de Raíz. A mí, yo estuve la primera vez que lo hicisteis en Madrid. El año pasado lo hicisteis en Soria, este año se vuelve a hacer en Soria. Y a mí lo que me gustó un montón de hacerlo en Soria, es decir, joder, qué sitio más emblemático para hacer un festival que se llama Raíz Ibérica, y que quieres reconectar con lo más ancestral del que llevas en la sangre en ti mismo, en tu piel y tal, ¿no? Aorillas del Duero. Aorillas del Duero, más está el Río Duero al lado donde está el festival. Fantástico. Bueno, pues yo en Raíz Ibérica me encanta, ojalá no se deje de hacer. Ya digo, tiene pinta de ser esas pequeñas cosas que pueda acabar siendo semilla de algo más grande. Raíz Ibérica es, para nosotros, es mágico, porque puedes... No te deje con gente que no conoces de nada. Y hacer camaradería a partir de ese día. Y tienes un vínculo al decirte hola, ya sabes que piensan como Du, aproximado, porque puedes tener un tema de conversación, y eso para nosotros es básico. Más que conciertos, conferencias. Sí, sí, sí. Eso es como un poco el reclamo. Es hacer comunidad en torno a estas ideas. La intención es un conjunto de gente que... Yo, personalmente, súper fan del proyecto Raíz Ibérica. O sea, me parece apasionante y ojalá aguante un montón de años y crezca y a ver a dónde puede llevar. Y ahora, una última cosa que quería comentaros. Vuestros conciertos, tío. O sea, yo os había visto alguna vez en vídeo y tal, pero en realidad no os habéis visto en directo hasta el año pasado en Raíz Ibérica. Y que se acabó y dije, joder, tío, vaya pedazo de grito ceremonia. Seréis ahí con las calaveras que os ponéis aquí, los huesos de ciervo, de cabra, los cencerros, los huesos ahí colgados del palo, los gritos, los tambores que lleváis como de guerra. ¡Bum! 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 Bueno, no es un concierto, ¿verdad? Eso es algo más, ¿no? Nunca es un concierto. Nunca es un concierto. Eso es algo más. Al final, eso es Árnica. Árnica es un concepto. Que yo creo que Árnica, fíjate, me da la impresión de que vuestro proyecto donde realmente traslada y comunica vuestra misión es en directo. Totalmente. O sea, el CD lo notas. Sí. Y Raíz Ibérica es también vuestra misión. Entiendo que Árnica y Raíz Ibérica hacen parte de la misma misión. Pero es cuando yo os di en directo cuando dije, ok, ya entiendo de qué va el rollo esto, de verdad. O sea, esto es en serio. Esto es un ceremonial y aquí se ha hecho un rito alrededor de estos tambores y... Con Árnica, quizá en este disco último, lo hemos conseguido un poco. Se refiere a Cabeza del Lobo. Sí, Cabeza del Lobo. ¿Cuándo salen? Ah, para la maíz Ibérica. Para la maíz Ibérica, sal de la cabeza del Lobo. Y yo he obtenido sonido, he grabado Árnica. Eso somos 50%. Jamás he conseguido plasmar la intensidad... No, es imposible, yo creo. ...de un directo. Yo creo que es imposible. Que en directo creas una sinergia con el público, que es imposible de plasmar ti. Y el mágico de que es imposible es la magia de un directo de Árnica. No, es vuestra actitud. Es que vosotros subís al escenario, no, yo prefiero me reír. Y dije, o sea, esto, pavos, tío. Es como si esta fuera a ser la última cosa que van a hacer en su vida. O sea, es como si immediatamente después del concierto fueran a fallecer. O sea, es Victoria o Valhalla, ¿no? Un poco así. Totalmente. Entonces le dije, bien. Y luego encima no solo es ese despliegue físico, sino que, joder, yo vi y dije, aquí hay una intención ceremonial. Totalmente. O sea, esto pretende ser un rito. Sí. Algunos lo entenderán, otros no, pero aquí se pretende hacer un rito en torno a los tambores, las calaveras, los encerros y... Y la gente que está presente. Y la gente que está presente. La sinergia es esencial. Sí, ahí es donde surge la manergum, la cofradía de Herrera. La manergum. Tú recibes la energía y tú la proyectas. Es que es esencial. La arnica no hace un concierto. La arnica hace un ritual con el cual entra en sinergia con la gente y cuanto más de la gente, más entra en la arnica. Y más se acerca entonces el conseguir que, aunque sea, se manifieste por un momento en algunos de los presentes al concierto, El hombre brutal. Totalmente. 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 Es que queda perfecto. Es que, ah, joder, es que te has ido a... Sí, soy más un bate, un druida haciendo el ceremonial que un músico. Sí, es un ritual, es que sabes de lo que hablar, tú has estado en un... Claro, si yo lo digo, me estoy hablando, joder, claro. Y sabes qué es eso, o sea, nosotros no buscamos la perfección. No, 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 es obvio que no, es obvio que no. Oye, chicos, pues un placer enorme teneros aquí. Fuerza y honor. Y larga vida, arnica y arnica y dedicativos. Fuerza y honor. Gracias. Gracias.